Hola a todos. Yegda no pudo llevarse a Ira y Sahra al extranjero. Yegda, es muy difícil para mí pedirte esto, Orhan. Quiero que protejas a Ira y Sahra hasta que yo venga. Orhan, no te preocupes. Yo me encargo. Ira, dijiste solo dos días. Yegda. Yegda. Sé que te decepcioné, Ira. No puedo arriesgar tu vida. Si te llevara conmigo, te estaría poniendo en gran peligro. No puedo hacerle esto a mi hija. El único lugar seguro es la casa de ese hombre. Ira. No, nunca. Yegda. Este no es el momento de estar orgulloso. Si tuviera otra opción, ¿te dejaría con ese hombre con mis propias manos? Ira está triste mientras se dirige a Orhan. Escuchamos las voces internas de Orhan e Ira. Ira. ¿Cómo sucederá esto? Sahra y Orhan estáis en el mismo lugar. Esto es solo echar sal en mi herida sangrante. Significa hacer sangrar la herida todos los días. Orhan. Sé que no lo quieres. Tu mirada. Tus pasos. Sé que es como si estuvieras caminando hacia el corredor de la muerte. Ira. Ira. No querías a nuestra hija. Cada vez que te miro solo recuerdo esto. Orhan. ¿Cómo va a estar mi hija Sahra en la misma casa contigo y su propio padre que no la quiere? Orhan. Tampoco es fácil para mí. Todo lo que sueño pertenece a otra persona. Ira. ¿Cómo puedo hacerlo? El dolor en mi corazón parece que fue ayer. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Orhan e Ira. Afife se enoja mucho cuando ve a Ira. Ira está muy molesta por el comportamiento de Afife y no puede soportarlo más si Ira se desmaya. Ira no debería inclinarse ante Afife. Que Ira diga que el padre de Sahra es Orhan. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Sahra tiene miedo de que su madre muera y va a buscar ayuda. Orhan ve a Sahra y ve que Ira está enferma. Orhan recuerda sus experiencias pasadas con Ira. Orhan. Mirarte es como beber agua o respirar para mí. Siempre estaré a tu lado. Orhan mira a Ira. Orhan. Siempre estaré contigo hoy. Mañana y cuando seamos viejos. Ira. ¿Estás aquí? Orún. Estoy aquí. Ira se despierta y pregunta por Sahra. Orhan calma a Ira. Ira. Nunca me quedaría aquí si no fuera necesario. Orhan. No es fácil para mí verte. Sé que no quieres, pero es lo mejor para ti y tu hija. Ira. Siempre sabes qué es lo mejor. Mi opinión no importa y tú siempre sigues tu decisión. Pero no soy la antigua Ira. Yo decido qué es lo mejor para mi hija y para mí. Orhan. Haz lo que quieras. Quédate o vete. Nadie te detendrá. Ira. Acepto quedarme aquí con una condición. Trabajaré aquí. Orhan. Tenemos una historia contigo. Ira. Borré ese pasado hace mucho tiempo. Gracias por recordarme de ti. Olvidé no confiar en tu palabra. No aceptaré ni un solo bocado de pan que no me haya ganado trabajando. Esa es mi única condición. Orhan. Que sea como desees. Afife. ¿Cómo pudiste caer en la trampa de esa mujer? Esa mujer es una serpiente de dos caras. Orhan. Mamá. Ya basta. Basta. Afife. Definitivamente no lo acepto. Orhan. Por todo lo que pasó en el pasado. Ira. Ya no hay pasado. Nuestro pasado terminó el día que me dijiste que me fuera. Sahla. ¿Nos vamos a ir? Orun. No. Sahla. Si mi madre dijera que no. Orhan. Fue difícil convencer a tu madre. Sahla. Tú también lo sabes. Ira. Con su permiso, señor Orhan. Orhan. ¿Cómo pudiste olvidarnos tan fácilmente? Ira está decidida a alejarse de Orhan. ситуacional. Alhã. Perdón. La razón. La razón.